Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para algunos no nos conocen, yo soy Yuna Eka Y ya Yuna Eze Bienvenidos a Corazones de Melos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas y súper emocionadas Y es que estaremos reaccionando a la segunda parte de una familia española en un supermercado mexicano Así que estamos súper emocionados Acuérdense de que tienen que ver la primera parte que estuvo buenísima Y justamente iban a empezar a presentar la tortillería Que es de las partes favoritas del mercado de nosotras Así que nos emocionamos yo ver esta segunda parte Recuerden que en la descripción les estaremos dejando absolutamente todos los enlaces Tanto al video original como al canal original de estos creadores Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Para que casi no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Que esta parte está buena La variedad de pescados que hay Y cómo lo tienen distribuido Para venderlo Ah, es que sí que es distinto Como las bandejas Y la presentación es distinta Y fresquecitos Para que tú veas lo que hace México Sí, ¿no? Súper ordenadito Ah, es cierto Es que fijaros Como por tamaños Como por alturas, ¿no? Súper simétrico todo Muy bien colocado Muy bien ordenado Ok ¿Por tipos de pescado? Por tipos de pescado Está puesto ¡Qué bueno! Sin trabajo Ay, qué rico Servir y comer Ay, qué rico Por Dios Eso se ve Moni Tranquila, Moni Tranquila Tranquila Que te vas a la playita A disfrutarlo de otra manera Pero ahora yo he comido con los ojos O sea, ya me voy feliz Sí, la deos tiene muy, muy buena pinta todo Sí, yo desde aquí A través de una pantalla se me antoja Eso yo creo que es la clave también Y nos estamos mortificando Imagínense ellos Que lo tienen de frente Ahí Sintiendo el olor Así Temporada naranja Te va a sorprender Uy, qué pescado ¿Qué? Hola, eso Uy, qué grande Qué grande Un bicho, ¿no? Ay, mira Como que con esto lo van recargando O sea, si se acaba, por ejemplo Trae más en este En este chisme de ruedas Y venga Joder, las gambas, tú Ah, peladas O sea Oye, y tremendo gambón este, ¿eh? Qué buena Madre mía Guau, 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 guau Y esto Esto es enorme Fíjate qué tamaño tienen los surimis estos, ¿no? De cangrejo ¿Los habéis visto tan grandes? Es que la preparación Esto Te lo pones en la planchita Ya te lo dan quitado Y todo peladito Todo, todo Oh, Dios mío ¿Qué te parece, Dani? Aceite de oliva Eso ¿Qué marca es? Golden Hills No la había escuchado nunca Vamos a ver, vamos a ver Porque eso sí que causó La otra vez El revuelo 182 pesos ¿Cuántos en euros? Menos de 6 euros De nuevo Tenemos que decir El aceite de oliva Es más caro En España Que se supone Que es donde se consigue Donde se hace Que se supone Que sale todo el aceite de oliva del mundo Que sale Aquí Con la importación Tazas Pero no sé qué No sé cuál Impuesto No sé qué Más barato Eso, ¿cómo os explica? Yo te voy a contar Voy a dejar mi ropa Y me voy a meter aceite Ya te digo Vale más barato Comprarme ropa Que aceite Totalmente de acuerdo ¿Cuánto vale una botella de aceite? A ver La última que has comprado No me acuerdo Pero vamos 10 euros por lo menos Sí, era carísimo El litro Litro Botella de litro Ahí tenéis la conversión Porque es bastante más De lo que tenéis aquí ¿Sí? Gobierno de España Aprende de México No sé Y bueno Si hablábamos de variedades Fíjate Todas las variedades De res Que hay Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Todo súper, súper bien Se me nubló la vista Ordenado Sus cámaras Sí, la verdad es que La carne siempre lo he dicho Tiene una pinta, no sé Súper natural Hay, hay mucha de esta carne Ay, por Dios Mis corazones A lo mejor para ellos Para su vista Es normal ver toda esa carne Y todo eso marisco Ay, pero Dios mío Tú pon un cubano ahí De frente a todo eso Y le da un infarto Esto será carne molida, ¿eh? Ay, Dios mío Hay carne de todo tipo Porque no conozco Señores, tú miras Y todo es rojito, rojito, rojito De pura carne Ay, por Dios Dios mío Es el lujo más grande Que puede darse cualquier cubano Así mismo En España que tiene una pinta Perdón por la palabra Pero asquerosa Sinceramente Es que no tiene otro nombre Exacto Este tipo de carne En España la encuentras Solo, solo, solo Si vas a carnicerías ¿Y qué sería este tipo de carne? ¿Molida? ¿Molida? Así que niños Están con tanta carne Y todo eso También puedes pedir La pieza de carne Y te la pican Y te la pican Exacto Eso Como en una carnicería Obviamente Pero de verdad Que todo aquí Tiene una pinta Súper cuidada O sea Este creo que es el No sé, me lo invento El sexto, séptimo Supermercado que conocemos Y en todos es igual O sea, no te piensas Que solo en esto Y también te digo 800 gramos Que es casi un kilo 181 pesos Un kilo de carne picada En España De conversión Lo vais a tener ¿Cuánto costaría? Un kilo de carne en España Te puede ir a 10 euros 11 euros De res De ternera Bueno, pues 11 euros En pesos También lo vais a tener por aquí De nuevo Gobierno de España Aprende de México Eso Dani, si yo te enseño esto ¡Ay, los nopales! ¿Qué me dices? ¿A esto qué es? A ver, ¿qué se te parece? Un cactus Es un cactus, ¿no? Sí Si yo te digo Que el cactus Se come Pues alucina un poquito La verdad Pero te pinchas la boca O no te pinchas la boca Pues hombre Yo creo que si Por algún casual Se come Como es el caso Se quitarán, ¿no? Claro Muy inteligente De hecho Bueno, hay muchas variedades De nopal Mira, y picado En esto en concreto Bueno, la cuestión de esto Es que el nopal Se come No me he probado el nopal No sabía que eso era el nopal ¿A dónde has probado? Por ti, en Viena, hombre Claro, claro Se me acabo de quedar loco No me he probado ¡Ay, han probado el nopal! ¡Ay, qué guay! A ver, claro, ¿has recordado? Claro, a ver No tiene nada que ver Como te lo ponen los tacos trofeaditos Parece pimiento, más bien, ¿no? ¿No? Quiero otra cosa Y los tacos son muy pocos Que nosotros probamos tortillas de nopal Gracias a ustedes La variedad de chiles que encuentras Me está picando la garganta Solo de verlo Literal Yo sudo solo de verlo Mira, este es jalapeño, yo creo, ¿no? Chile jalapeño Sí, es el que viene con las pizzas a veces ¿Este de aquí? No, este es chile de árbol Este que es clarito Ah, este de aquí Sí, es verdad Uy, este Creo que este es el que comí yo una vez Sí Me suena casi clarito Y me enchilé muchísimo Pero toda la variedad de chiles que hay Coral, ¿quieres alguno para comer? No, gracias ¿Seguro? Ella sabe dónde está el peligro ¿No? Así en las salsitas Cuando nos lo dan preparado es mejor Pero solo verlo aquí Y pensar Da miedo Que me cocine y me toque el ojo Y me... ¿Sabes? Adiós Porque no estás acostumbrado Y... La que pues lía Y entramos Esto sí que sí, corales El paraíso mexicano, ¿no? Totalmente A ver, ¿qué te llama la atención de todo esto? La cantidad de salsas que hay Picantes todas Una locura Y picantes ¿Cuántas salsas picantes podemos encontrar en España? Una, dos El tabasco Eso, eso siempre El tabasco El tabasco Un poco más Que yo sepa el tabasco ¿Os animáis a una sola? Y mira cuántas tiene México Venga Venga, vamos ¿Cuál se os antoja? A ver Dios mío Ay, a ver cualquiera Mira la que nos mandaron La salsa chipotle La que le echamos a los tacos Esa Uy, sí Ay, Dios mío Qué rico Un pack de salsas Pues la verdad es que no lo sé ¿El tabaco español? ¿Tabaco? Tabasco El tabasco Lo sacaron aquí Bueno, parecido a este El vasco Sí, al azulito Siempre lo hemos dicho Que era un aderezo Pero para la ensalada En ciertos supermercados Os cuento que ya encontramos Alguna ex Esa La que la apuntó Me encanta Mi favorita Nos las enviaron Señores Y tiene un picor Súper Todavía nos queda Bueno, y ya le queda Agarra, agarra Esa botella Valentina Qué grande Mira ese pomo Y la de la etiqueta negra Pero ya Pero ya no picante ¿Pero te has visto Qué tremendo bote? Eso tenemos Vamos, está acá la vida Con el dato Muy picante No picante Muy picante Oye, una pregunta Que es la de la etiqueta negra Eso no nos enseñaron ustedes A la gente que me sabe Mira, yo y tronco de pomo ¿Cuánto creéis Que os dura este bote De salsa de la bandera? Mi casa dura ¿Pero un gallo? Porque yo creo que Seguro Que mucho menos Que a nosotros Esto Estoy completamente seguro Dios mío Digo que si te tuviera que decir Una marca de salsas Para llevar Yo diría la del yucateco Yo creo que son muy Muy ricas Y además las tienen En distintos lados No la hemos probado No, nunca Por ejemplo, yo sé que Esta de aquí se utiliza Creo que para mariscos ¿Era? Sí, es verdad No la hemos probado Y primera vez que la veo Que hay tantas Que no la veo Por un lado Pero también creo que era de mariscos Así que bueno Yo te recomiendo Que te lleves Una década Del yucateco Porque Yo creo que aciertas Es un acierto 100% Totalmente Tienen un sabor Sí, sí Además que saben deliciosas Esa es la gran diferencia Que siempre hemos dicho Con el picante de México Que sabe rico Que pica Pica pero rico Da sabor Y pica por picar Como el que dice ¿No? Y sin duda Bienvenidos Bienvenida Coral Bienvenido Dani A mi sección Sin duda Favorita De cereales Los cereales Mira, mira, mira Pero mira hasta donde llega El pasillo de cereales El pasillo entero El pasillo entero ¿No? Una caja de cada A ver Ah Mira Fijaros esto por ejemplo Mini cajitas Últimamente Sí que es cierto Que los últimos Diría yo Dos, tres años Ya se están viendo en España Esas mini cajitas Antes era como Lo veíamos nosotros Por decirlo de alguna manera Rollo americano ¿No? Sí, eso es Por decirlo de alguna manera Antes no existían Pero vamos Vamos a ver Qué cereales Os llama la atención Vamos a empezar A recorrer por aquí El pasillo Dios mío Y eso que España Tiene cereales Mi permisión Que allá comen Bastantes cereales Y yo estoy viendo aquí Cereales Estos Que nunca los he probado Estos Mira Yo menos Lo poco que conozco Es porque ustedes No los envían ¿Por qué es en Cuba? Por decirlo de alguna manera Es que las cajas Son tan grandes Tendría que haber como Mini de estas cajas Pero de todas las variedades Como para decir Oye Me apetece Ay sí Que hace poco Nos enviaron Un paquete Completo Señores De distintos tipos De cereales Que se la guardamos Que se la guardamos A nuestro sobrino Que venían repetidas Creo que traían dos De cada tipo Nosotros no quedamos Con una De cada tipo El resto Se la guardamos A nuestro sobrinito Que señores Increíblemente No le gusta En la leche Se la come sola Directamente Como si fuera Un caramelito O algo Así él se la come Y como le gustan Señores Claramente Ya prácticamente Yo creo que ya Ni queda Eso aquí En nuestra casa Se acaba súper rápido Igual Los pocos Seriales Que ve Este pueblo Señores Que es contado Con los tres dedos De mi mano Vienen de México Ya aquí es a ustedes Se le hemos enseñado En los videos Que hacemos De productos mexicanos En tiendas cubanas Señores Bueno ya le digo Yo creo Que lo poco Que logra ver Este pueblo Es porque México Lo envía Y cuando se agota Señores No lo volvemos A ver Hasta que México No vuelva a hacer Un convenio con Cuba Y no lo envíen Mientras tanto Si México No hace relaciones Y no envía Toda esa comida Que envía a Cuba Las tiendas de Cuba Ahí si estuvieran Vacías Literal Yo creo que en México El que estaba Esteciendo a Cuba De verdad que si señores Y los cereales Ya les digo Cereales Que conoce el pueblo cubano Gracias a México Los mexicanos Y literal señores Se lo contamos Con los dedos de las manos Y ahí hay Una cantidad Y el día de que México Deje de enviar cereales A Cuba El cubano No va a ver más cereal Es de aclarar Dios sea piada Pero oye Mira ese que rico Ese se ve delicioso ¿De dónde es? De Nestle Yo juraría que era española Pero es mexicana ¿No? Eso Bueno más o menos Creo que lo hemos comentado ¿No? Nos ha pasado muchas veces Que siempre pensamos Que son españolas Y luego nos damos cuenta aquí Que son mexicanas ¿Bimbo? ¿De dónde es Dami? Bimbo es mexicana Muy bien Ah Te iba a pillar Bimbo Si no hubiera dicho Dami ¿De dónde hubieras dicho que era? España Exacto Pues no Yo también lo dije Todos caímos en eso Dime Daniela Sí Mira Ay Ay Ya lo sabíamos Sí Chocolate más rico Pero estos son cereales De esa marca Y hay cereales De este chocolate Tan rico Carlos V Que bueno Creo que es muy rico Creo que este chocolate Es un acierto Es divino Y en cereales Lo hemos probado en cereales Lo probamos en las barritas De chocolate Pero no en cereales Que decir De todo esto Mira Ya No Los mamuts Ay mamuts Amor de mi vida Ay voy a llorar Voy a llorar Creo que la imagen Habla por sí sola Ay Dios mío mamut Mira que cajita más bella De bonitos La caja más hermosa Moni y yo comentamos En el anterior video Y creo que Es que es así Creo que podrías estar Repitiendo Cada semana del año Una variedad de galletas Y no terminas Y creo que Bueno no sé en cuántos meses No repetirías No te cansarías Exactamente Es que es una locura Estas las probamos Ay Tisa nos trajeron Ay Tisa sacaron Una vez En Cuba Yo creo que solo la presentación Yo me acuerdo Pero ya hace rato Malvaviscos Es que mira Qué presentación Eso La sacaron una vez Aquí en Cuba Una sola vez No lo sacaron más Chocolatines Galleta con malvavisco Cobertura sabor chocolate Ay qué rico Eso nunca lo hemos probado Eso Qué delicia Pero creo Las clásicas Dani Si te tuviera que decir una Ah por cierto Mira El príncipe Lo hemos probado El príncipe Todo gracias a ustedes Son príncipe No Es Lu Creo Lu Si no me falla la memoria Sí Es Lu ¿No Moni? Sí es Lu Pues aquí príncipe De hecho A lo mejor es la misma Lo que pasa que cambia el nombre Y de esa caja Así nos las han enviado Sí De esa misma En los paquetes Totalmente Cargarías Cajas y cajas de príncipe ¿No? Sí es Es de tus galletas favoritas ¿No? Las príncipe Y las mías también Y las cookies Mira Ya has hecho Has hecho la tarde ya Pero bueno Os quiero enseñar también Fijaros Daros la vuelta por aquí Porque fijaros Todas las variedades de Oreo Que tenemos El rey de las variedades de Oreo Esas sí que son tus favoritas ¿No? Sí Se te ha notado Se te ha notado Fijaros A ver Daniela Enséñanos Mira esa que linda Mira esa En mi vida la había visto Sabor cajeta Cajita Ay con sabor cajeta Qué chula Se va a llevar todas ¿Verdad Daniela? Guau Si aquí la que conocemos La de vainilla y la de chocolate Ya para de contar Limón Por ahí tenemos La de cajeta Ay mira Hay una especial Chop ¿Qué pone? Choppeo Choppeo Es parcial Galleta cósmica Pero en 27 pesos Una curiosidad Qué locura En España Cuando compras Una lata de estas De galletas danesas Porque suelen ser todas danesas Las que tienen galleta de chapa En caja de chapa Perdona Creo que pasé ¿Por dónde vas? En España En todas las casas Era muy típico Guardar todos los hilos En Cuba Y en México también Y en México De coser la ropa Es una curiosidad Que me crea Digo no sé si aquí en México Es muy buena Sí, también Y en Cuba No te voy a decir nada Y que nos pongan ellos en comentarios ¿Te parece? Buena curiosidad esa Y bueno Ya hemos salido De la comer Qué bien La última y gran curiosidad Que habéis tenido Que habéis tenido El choque cultural Más bien Que habéis tenido Al pagar ¿Cuál ha sido? Pues que tienes gente Que según nos ha contado ahora Moni Es gente Que dejan ponerse El propio gobierno Para que se complementen Con su pensión ¿No? Ganarse un dinero y puesta Exacto Exacto Hay gente Señores un poquito ya mayores Pues que están embolsando Y con eso complementan Pues la paga de jubilación que tienen Y así pues tienen una mejor jubilación Y pueden Claro que sí Muy bien pensado Complementar y vivir mejor Exacto Pero no hay nada similar De hecho en España cuando te jubilas Te jubilas En Cuba tampoco En Cuba menos Exacto En bolsas tú Y Vuelvo a repetir El gobierno de España Aprende de México Hay muchas cosas Que deberían aprender Y el gobierno de Cuba Vaya Tiene que tomar clases Sí Cursos Así que nada familia Espero que les haya gustado este vídeo Qué buen vídeo De chocos culturales De curiosidades En el super Sé que es un vídeo Que siempre os gusta mucho Así que bueno Aquí hemos venido a hacerle Espero que os haya gustado Si es así Te agradecemos Que dejes like Suscripción Excelente Nos encantó Vídeo súper completo Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Atentos porque se vienen vídeos Muy chidos Porque Prontito Vamos a dejarlo ahí Nos vamos a que conozcáis El paraíso auténtico Las playitas Ay qué rico Adiós papirrines Mis corazones Qué vídeo Tan pero tan completo Nosotras disfrutamos Pero tanto Señores Que llega un momento Que yo me siento Dentro del vídeo Recorriendo con ellos Esos supermercados Descubriendo todo lo que tienen Y también nos llena De tanta alegría El corazón Saber Que hay muchos De esos productos Que ya hemos tenido La oportunidad De tenerlos En nuestras manos De probarlos Que lo conocemos Gracias a ustedes A los paquetes Que ustedes nos envían De verdad Porque ahí sí Yo creo que estuviésemos Muy muy alejadas Del mundo Ustedes son los que Literal nos acercan Al mundo A México A la realidad De cierta forma A través de los paquetes De las cositas Que nos envían Que la disfrutamos tanto Y créannos Que cada vez Que vemos un producto Que hemos tenido En nuestras manos Que hemos probado Decimos míralo ahí Que de hecho Ya tenemos productos Favoritos mexicanos Sin ni siquiera Ir a México Gracias a los que Ustedes nos envían Y de verdad Que ha sido un video Súper, súper, súper bonito Sí señores Lo poco que conocemos Se lo debemos a ustedes Por la generosidad El cariño Que siempre nos dan De verdad Si no fueran por ustedes Estas dos cubanas No conocerían nada Ni de dulces De golosinas De verdad que sí Porque a los 22 años Bueno ya Hace más de un año Es que estamos Probando todo esto Porque durante nuestra niñez No tuvimos esa oportunidad Pero agradecidísimas Con ustedes Porque poco a poco Estamos probando Más cositas lindas De México Bueno mis corazones Espero que hayan Súper, pero súper Disfrutado de este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor Deméselos dejando Su lindo like Suscríbanse Quédense Quédense En la campanita De notificaciones Para que así No se pierdan Ninguno de los videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenten acá abajito Que tal les pareció Este video Si aquí salió De los productos Que a ustedes les gustan Las salsas Todo eso Coméntenlo También súper Pero súper importante Fíjense que siempre Se los recordamos En todos los videos Por favor Compartan este video Por todas sus redes sociales Porque así Nos ayudas muchísimo También súper importante Recordarles Que en la descripción Están los enlaces Directos Del video Y del canal De sus creadores Para que lo vayan a apoyar Ahora sí Nos vemos En el próximo video Chao